Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro. Los invito a la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica que va a tener lugar en la maravillosa librería Elena Garro, allá en el centro de Coyoacán, a las seis de la tarde del primero de septiembre. Va a haber libros a precios populares y yo voy a presentar el profesor Zipper y las palabras perdidas. Es una venta nocturna, pero como les digo, yo estaré ahí a las seis de la tarde para los que se quieran desvelar a esa hora. Los esperamos.